La ex de Sergio Dennis no la está pasando bien, te digo. Día acá, no sé, la conocemos. Monti, Verónica. Verónica Monti. Monti. Día, la trajeron acá. La trajeron acá. No sé muy bien, ¿para qué vino? Pero vino. Porque estaba con el calamaro de la nita. La trajo el Tano Nieto, que es un productor que tenemos nosotros que le avería. Que sé, no sabemos bien, pero a veces nos trae gente y bueno, qué sé yo. Está bien. Vino acá, estuvo sentada ahí un rato, le dieron dos planos, pero bueno, ahora parece que la está pasando mal. Porque no tiene trabajo, no sé de qué trabajaba tampoco antes. Pero bueno, Sergio Dennis está internado, él ya está alejada, no puede ir a visitarlo, no tiene más ese ingreso, que quizás es ayuda económica que le daba Sergio Dennis. Y pobre, la está pasando mal, estuvo, bueno, hay que ver. Fíjate. ¿Vos te diste por separada de él? Bueno, sí. Sí. ¿Y sí? Porque tenías otro novio, ¿no? No, no, porque ya, no, no es que me diga, o sea, el destino no. No se paró, o sea, no, nunca lo hablé. ¿Pero a partir del accidente o antes? No, no, el accidente. Pero, por ejemplo, si mañana se despierta y está todo bien y empieza una rehabilitación... Pero no va a suceder. No voy a suponer que sí, yo sé que, ojalá que sí, yo sé que es prácticamente un milagro, pero... Testimonio contundente. Veamos el tema, estamos hablando ahora del... Del padre de mis hijos. ...del ex marido, o de tu ex pareja, que no le pasa la cuota que le tiene que pasar. ¿Hace cuánto tiempo no te lo pasa? ¿Qué le contesta? Más o menos entre lo que debe y la mora serían más o menos unos 50 mil pesos. Muy poca plata. ¿Él por qué no paga? ¿Qué argumenta? ¿Por qué no paga? Porque además es una cifra que es lo mínimo para darle de comer a mi hijo. Pero no, él está convencido que con 5 mil pesos por mes se puede vivir con dos hijos. ¡Se equivocó! Ese monte de mil pesos corren 5 mil para Salor, 5 mil para Franca. ¿Te quedó claro? Yo hablé con el abogado de tu ex marido. Sí, el... En un momento. Sí, sí, sí. Y es que era bastante diferente la versión. ¿Qué versión tiene? No, él decía que vos no les dejabas ver a los chicos, que vos tampoco querías que tenga el apellido... ¡Chan, chan! Él decía que vos no les dejabas ver a los chicos, que vos tampoco querías que tenga el apellido... ¿Era verdad eso que pasaba? ¿Vos tenías algún tema que no querías? No, no, no. No, a ver, me parecía humillante y horrible que no le pueda poner el apellido para no pasar alimento. Es una sinvergüenzada. ¿Te faltó comida en tu casa? Sí, obvio. Estaba así a la edad. ¿Cuántos días? No tengo nada. Ahora voy por el quinto día. ¿Sin comida en tu casa? ¿Y qué le das a los chicos de comer? Tengo, no, tengo un amigo que me da una mano. Seguida. Nos acaban de avisar que Lucas, el papá de tus hijos, acaba de llamar al canal. Ah, bueno. Hola, ¿quién es? A 8 años que yo la conozco, no he trabajado ni una vez. Primero y principal. Segundo, si no es así, fíjense a ver si tiene algún monotributo. Perdón, disculpame, vos estás juzgándole a ella. ¿Vos pasás tu cuota de alimentos, Lucas? Pan, salame. Sí, yo estoy pasando la cuota de alimentos. Yo hasta, como la única forma de que era que Verónica firme un convenio, era poner un número del 1 al 6. Está viendo que yo, como soy monotributista, tengo un enteo recién a partir del 10 de cada mes. Ella está ahora alegando de que yo le esté pasando las cuotas. Pero, perdón. Pero, perdón. Un tema de cifras que no son totalmente incoherentes. Ella tiene amenazado a todo el mundo y yo tengo las pruebas que directamente están en la justicia amenazando con muerte a la madre, al hermano, a mí, a toda la familia. ¿Amenazando qué? Terrible, fuerte, muy fuerte. La pregunta de misión es ¿por qué yo me separo? Porque ella me pegó cuatro veces. Porque ella me pegó cuatro veces. ¿Te pegó cuatro veces? No voy a aguantar más. Ella te pegó a vos. Ella te pegó. Es una persona violenta y lo único que hace es lastimular a todo el mundo. ¿Qué demás? Si tu ex mujer no trabaja, es problema de ella. Si vos no le das de comer a tus hijos, es tu problema. Corta la bocha. Están gestándose, le estoy pasando plata a Verónica. Tengo todos los comprobantes del banco. Tengo a Val. ¡Está en Val! Va bien. Mándalos, que los manden. Que los manden. Dale, ponelo. Si tenés realmente los comprobantes, mandalos, mañana los pasamos. Y si querés volver a hablar o querés venir, un móvil, lo que quieras, lo hablamos. Lo que sí te digo que como excusa de no mandar la plata no es porque... Y pero me hablen sí, más bueno. Y pero me hablen sí, más bueno. Y también trabajen con los chicos. Lucas, gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, no se puede, no entiende. El viernes pasado. Chao, Lucas, gracias. Chao. Bueno, son complejos estos temas, ¿no? Cuando uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, habría que ver, no sé. No sé si este era el mejor ámbito para poder hablar. No sé si este es lo que estaba pensando. Claro. Porque es realmente complejo. Sí. No es gracioso, ni nada, estar hablando, sobre todo cuando habla de una de la de la... Igual me da la sensación de que son estos casos... Hay veces que hay discusiones en las cuales las discusiones son porque todos tienen razón. Y no se están dando cuenta que tiene una parte la razón. Acá la sensación que me hacen entrar en la profundidad porque no pudimos, es que ninguno tiene razón. No es cierto, están discutiendo porque ninguno la tiene. Todos están equivocados. El marido está equivocado, el ex marido, perdón, al creer que el pago, no es cierto, de la pensión está supeditado a que ella trabaje o no. Lo que decía, creo que... Denise. Denise, es cierto. Si ella trabaja o no, será, ella tendrá que darle respuesta a sus hijos por lo que hace o no hace, él tiene que pagar igual. Claro. Ahora, hay dos violentos, ¿eh? En caso de que lo pague. Los dos tienen un discurso muy violento. Los dos tienen un discurso muy violento. Da la sensación que es muy difícil ser esos, debe ser difícil ser esos niños que están en el medio de esa pelea de dos padres tan violentos. Pero creo que no es nada atípico a lo que debe pasar en miles de casos en estos momentos. Lo que pasa es que no lo dan por televisión. Claro. Yo no sé si un asistente social o alguna persona que tenga que ver con algún jugado de familia no puede tomar... Protege los hijos. Claro, diciendo que hay una mamá que no tiene nada en la heladera, que no tiene trabajo, que el padre no le pasa, sino puede tomar, como pasó en televisión, no puede, no sé si puede tomar judicializado. Ya está judicializado. Ya está judicializado porque tienen abogado, dijo Fernanda Iglesias. Entonces, la verdad que la ex de Dennis abre la tele y que aparezca el ex de la ex... Lo que no entendí, ¿para qué iba? En sus apariciones siempre fue bastante, o sea, como lamentable. Ahora, en algún momento, ¿va a dejar de ser la ex de Dennis? Porque la verdad que ya hace rato... Pero que no tiene ningún mérito, no ha mostrado ningún mérito. Ahora que fue el programa, Adit. Cientos de apariciones para hablar de cualquier cosa. Porque no se sabe ni cómo se llama. Perdón. La ex de Dennis. Perdón, pero ni siquiera habló bien siendo la ex de Dennis. ¿Queda claro? Porque aprovechando como estaba el de salud y en las circunstancias en las que ni siquiera podía contestarle ni defenderse, dijo barbaridades de él, de su vida íntima. Y no le importó una miércoles. Pero habla de ella eso. Y de la familia de Dennis, que hoy la podríamos presentar como la ex del doble de Calamaro. La verdad, me dan compasión sus hijos, hoy ya no me dan. Es la otra.